Auspicioso regreso de Juan Martín del Potro al circuito. El tandilense superó por un doble 6-4 al sudafricano Kevin Anderson, en el primer partido oficial tras la conquista de la Davies, en Del Raibeach. Helada noticias. Casi tres meses después de su histórica victoria ante Marín Silic en Sagret, la que permitió a la Argentina conquistar la Copa Davies, Juan Martín del Potro volvió a competir en un partido oficial. El tandilense, cuadragésimo segundo del ranking mundial, abrió su temporada con una victoria ante el sudafricano Kevin Anderson, septuagésimo quinto, por un doble 6-4. El ATV 250 de Del Raibeach es un torneo que le trae muy buenos recuerdos al tandilense, ya que sobre el cemento de Palm Beach, Del Potro obtuvo el título en 2011. Pero, quizás tanto o más importante que esa conquista fue su actuación de 2016. Regresaba al circuito tras un extenso parate luego de su tercera operación en la muñeca izquierda y llegó hasta las semifinales. El argentino sintió la falta de ritmo en los primeros puntos del partido. Varias veces falló con su fuerte, el Raibe, pero una vez se sintió más cómodo llegó al quiebre que encaminó el set. En el 3-3, Del Potro tuvo tres chances consecutivas, pero recién pudo quedarse con el saque del rival en el cuarto break, por un error no forzado del sudafricano. En el segundo, el tandilense aprovechó el primer punto de quiebre a favor estando 1-1. Con la ventaja, sostuvo su saque inexpugnable para quedarse con el partido. En segunda ronda se enfrentará a Damir Dzumur, de Bosnia y Herzegovina, que se impuso al ruso Konstantin Kravchuk por 6-3 y 6-4. Realmente es un torneo muy bueno para ser el primero de la temporada. Me siento muy feliz de estar jugando aquí. Tengo grandes recuerdos de haber ganado el título en 2011 y es un recuerdo especial para mí haber llegado a las semifinales el año pasado, así que estoy esperando un buen torneo este año, dijo el argentino en la previa del certamen, donde, como en varias ciudades de los Estados Unidos, el público le demuestra su apoyo. Ese del Ray-B-H del año pasado fue el prólogo de una temporada repleta de emociones, como las de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde obtuvo la medalla plateada tras derrotar, entre otros, a Novak Kokovic y Rafael Nadal y la consagración en Nadavis. En 2016 solo jugué 12 torneos y terminé en el top 40. El 2017 es un gran desafío porque si puedo jugar unos 20 torneos podría seguir ascendiendo. Me gustaría subir en el ranking y acercarme lo que más se pueda a los jugadores top, dijo Del Poe en una entrevista concedida al sitio oficial de la app. Y agregó. Es un placer estar saludable, poder hacer lo que quiero, jugar donde quiero. Quiero seguir mejorando mi revés, estar sano durante toda la temporada. Del Poe, está claro, llega con ambición. Y también con una preparación extensa, ya que al ausentarse en el Abierto de Australia y en los primeros certámenes del año pudo trabajar en una adecuada base física. Esta pretemporada fue diferente al anterior porque estuve saludable, sabía casi el 80% de mi calendario para el año. Hice todo lo posible. Realicé cosas nuevas, como yoga cada mañana. Me siento en buena forma para este torneo. Ojalá esté al 100% toda la temporada. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.